Una negociación. Antes de gritarme, escúchenme. Ellos se están comprometiendo con nosotros en que no solamente nos van a pagar la beca del semestre pasado, sino también van a bregar la gestión para que esta beca de este semestre, en abril, sea pagada, como se supone. Que el problema es que estos baños que están sucios se resuelvan. Que las de asistencia económica que no hacen el trabajo se resuelvan. Y que el director, el que tenga que meter la pasión, no tenga que meter presión como es. Esa es la negociación. Aquí como se está comprometiendo, el día lo está haciendo con nosotros. Esto se tiene que resolver. Esto se tiene que resolver. Ahora está en nosotros. Ellos nos están pidiendo el espacio de que de aquí al viernes nos entreguen esas becas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchenme. Si el viernes, si el viernes, dándole el espacio, las becas no están aquí. Escúchenme. Buenos días a todos. Yo he llegado aquí con el representante, con la mejor buena fe, de ayudarles a resolver la situación y de ponerme a la disposición de ustedes, del lado de ustedes. Por primera vez he escuchado la situación. Así que no me pueden acreditar negociaciones previas porque yo no estuve. Para que estemos claros. La representante del secretario nos menciona que ellos han solicitado, porque hubo un error en lo de los cheques, para el viernes. Como es la primera vez, yo le propuse a los jóvenes, mira, dale hasta el viernes. Si el viernes no están, el lunes aquí. Yo voy a estar con ustedes desde las 7 de la mañana. Yo voy a llamar la prensa del país y yo le voy a caer a palo al secretario de educación. Yo personalmente... Pero, para que eso se dé, tenemos que también ser parte en las negociaciones. Alguien cede, da un poco, para que se pueda dar, porque la negociación no puede ser de un solo lado. Por eso es que yo les planteo y les solicito. Y esa es mi propuesta. A que se dé de aquí al viernes. Bueno, porque a ti te cuenta, es un mecanismo de yo poder decirle, mira, te dieron otra oportunidad y tú incumpliste y le caemos a palo. Le mencionamos a la prensa del país la injusticia que está cometiendo el departamento de educación y su incumplimiento con los estudiantes. De lo contrario, la alternativa que tiene es seguir en la calle. Bueno, y yo no tengo ningún poder de negociación con el secretario, que lo voy a estar haciendo desde ahora, que ya el representante de Armito Ortiz hizo unas expresiones con el secretario y ya le ha mencionado de que está comprometido. Pero yo tengo que darle el espacio para que él diga que incumplió. Que es viernes, porque de lo contrario, si me dijo que es el viernes, yo no puedo decir que esté incumpliendo conmigo, porque el viernes no ha llegado. Yo no puedo cruzar el río sin llegar a la orilla. Esa es la petición que yo le hice aquí a los compañeros, que ellos son sus representantes y de entrada estuvieron un tanto de acuerdo y que ustedes tendrán que ratificarlo. Vuelvo y les digo, esa es mi posición, yo estoy del lado de ustedes, pero tiene que haber de algún momento para darme el espacio para que esa negociación finalmente se dé. Y si es incumplimiento, si es que se da, que yo lo que aspiro no es que el secretario cumpla, yo lo que quiero es que cumpla y que le den los chavos al final del camino. Eso es todo lo que queremos, que se les dé lo que le corresponde a ustedes. Pero para yo poder hacer una exigencia fuerte de incumplimiento de palabras, él tiene que incumplir primero conmigo. Y eso no ha ocurrido porque yo no estuve en ninguna negociación anterior. Jóvenes, ahora estén nosotros. Esperemos hasta el viernes. Si el viernes esto no se resuelve, el lunes a las 7 de la mañana, él va a estar aquí con nosotros. Estén ustedes. Eso, bueno, lo que pasa es que ustedes hacen eso y también no me están permitiendo ayudar. A ver, ustedes no me están dando a mí, ustedes no me están dando a mí el crédito a la palabra que yo estoy empeñando con ustedes. Es una petición que yo les hago, que regresen, que yo voy a estar trabajando con eso. Por favor, muchachos, esto es más serio, no es tan broma, ¿verdad? Yo sé que es algo serio, ¿verdad? Yo le estoy planteando eso. Ustedes se quieren quedar al viernes, ya ustedes saben, ¿verdad? Porque las negociaciones tienen que haber en ambas partes. Si él incumple el viernes, yo tampoco tengo ningún compromiso de estar aquí con ustedes el lunes. No, no, dije que sí, por eso le dije que me escucharan, para que me escucharan, para que no digan las cosas como no son y ahí me están grabando. Yo lo que dije, y lo dije claramente, lo puedo repetir porque yo hablo bien claro. Yo lo que dije es que nosotros le hemos dado el espacio al secretario hasta el viernes y que si el viernes el secretario me incumple, no se incumple, al representante y a mí, vamos a estar aquí el lunes con ustedes, piqueteando y vamos a llamar a la prensa y vamos a caerle a palo diciendo que ha incumplido con nosotros su palabra empeñada y vamos a estar con ustedes. Pero si, claro, eso es dándole el espacio, pero si ustedes no le dan el espacio, pues yo, él no ha incumplido conmigo y yo no tengo por qué estar el lunes tampoco. Eso es lo que se llama negociación. Ese es el planteamiento nuestro. Ustedes deciden incumplido si sí o si no. Bueno, pero es que usted no puede seguir. Bueno, pues si tuviéramos una varita mágica de que van a seguir incumpliendo, esa es la posición de ustedes. Yo estoy diciendo que ese es el planteamiento que hace con nosotros. Si ustedes no quieren validar, no hay problema, sigan en huelga y yo seguiré tratando de que les paguen hasta el viernes. Eso es casi que ustedes. Pero el lunes, si no incumplen, yo no voy a estar aquí tampoco. ¿Sabe por qué? Perdóname. Eso quiere decir que si nosotros no somos eso, no se debemos a la presencia de ustedes. Ustedes no hacen lo que deberían hacer. No, oye, pero te estoy escuchando. No me escuchan. Ustedes están, perdónenme, yo no soy ni el secretario de educación, ni soy el que le debe chavo. Yo lo que vine aquí es a ayudarle a ustedes. No me vean, es que tú me estás viendo del otro lado, hermano. Pero escucha, no me den la espalda y mírame y háblame a mí y con calma y nos entendemos. Pero yo no estaba ahí, eso fue otro gobierno y eso pasó. Estamos hablando de que te vamos a resolver. Mi gente, yo creo que lo que dice vamos a aceptar y si el lunes, si el viernes no está en la beca, pues el lunes el segundo puede estar aquí con la prensa. Bueno, vamos a dejarlo seguir. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. ¿Vámonen? ¿Vámonen? Escuchemos, escuchemos. Como persona consciente y prácticamente lo más que nos conviene a nosotros como estudiantes es entrar en la negociación y si el viernes las becas no están aquí como se comprometió el Departamento de Educación con nosotros, pues el lunes él viene aquí con la prensa a hacer el público. Ok, pero si las becas no llegan el viernes y nosotros nos quedamos aquí, entonces ya él no estaría con nosotros apoyándonos al 100%. O sea, yo les voy a pedir que lo piensen que lo piensen, lo piensen. Sinceramente, si el lunes las becas no están, si no están el viernes, él va a meter más, nos está comprometiendo aquí con todos nosotros. O sea, si él no está aquí a las 7 de la mañana el lunes, entonces el tema se lo va a buscar a él y se lo va a buscar al mismo. No se va a buscar. O sea, nosotros lo vamos a hacer que el gajo es brutal porque ellos están dándonos la palabra aquí frente a todos nosotros. Está grabado. O sea, ahí tienen más base. O sea, están ustedes. Tienen más base, él es el alcalde. Él no necesita que todos ustedes se le vayan a encontrar. Sí.